Música Yo quiero ser doctora A mi me gustaría ser músico A mi me gustaría ser doctor A mi me gustaría ser cuando sea grande Apicultor Doctor de animales Quiero ser severa Me gustaría ser músico porque me gusta la sinfonía Porque me gusta la naturaleza y quiero cuidar de los animales Yo quiero ser doctora porque quiero ayudar a los demás Porque siempre quiero ayudar a la gente Para curar a mi familia Para que las abejas me den miel Para vender y para ayudar a mi papá